Bienvenidos alumnos a la cursada de Virología de Microbiología 1 del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Cátedra 1. En este primer seminario vamos a comenzar a abordar conceptos generales de virología. Dentro de los conceptos generales que vamos a abordar, nos vamos a centrar en los siguientes objetivos. Reconocer los componentes estructurales de las partículas virales, comprender cuáles son los eventos de la replicación viral, conocer las distintas vías de ingreso, diseminación y eliminación de los virus. Vamos a analizar también los principales mecanismos de daño, reconocer cuáles son los distintos tipos de infección acorde a la temporalidad y a la espacialidad, para poder también evaluar la importancia de la respuesta inmune antiviral. Posteriormente, a lo largo de los siguientes seminarios que ustedes van a tener en esta cursada de virología, vamos a ver distintos modelos de infecciones virales, donde vamos a poder ir revisando para cada uno de esos modelos los conceptos aprendidos en esta clase. Antes de comenzar a hablar de las características generales de los virus, quiero mostrarles algunos datos epidemiológicos para poder comprender la importancia de las infecciones virales en dos entidades que, según la Organización Mundial de la Salud, son responsables de más del 30% de la mortalidad infantil en el mundo. Las infecciones respiratorias bajas, incluyendo las bronquiolitis, las neumonías y las diárregas. En las gráficas de la izquierda de la diapositiva, podemos observar algunos agentes virales, como el virus insincial respiratorio, los virus influenza A y B, los virus para influenza humanos, el metaneumovirus humano y los adenovirus, constituyendo las principales causas de infecciones respiratorias. Es importante aclarar que, si bien no figuran en la diapositiva, debido a su reciente inclusión en el estudio de las infecciones respiratorias bajas, los rinovirus son hoy, juntos con el virus insincial respiratorio, dos de los principales agentes virales asociados a bronquiolitis aguda. Por otro lado, a la derecha de la diapositiva, podemos observar como otros agentes virales, como el rotavirus y algunos adenovirus, tienen un gran peso como organismos causantes de diarreas en niños, especialmente en aquellos menores de dos años. En el caso de rotavirus, es importante recalcar que los datos de la diapositiva son previos a la inclusión de la vacuna en los calendarios. Por lo tanto, es esperable que en los años subsiguientes se observe un cambio en este patrón. También es importante resaltar que algunos de estos virus pueden ser detectados en niños sanos, lo cual significa que estos agentes, en particular algunos enterovirus, serían menos pasajeros intestinales, no causando una enfermedad asociada. Esto lo podemos observar con la presencia de aproximadamente un 10-15% de niños sanos, llamados controles, que poseen virucopria. Vamos a centrarnos ahora en definir qué son los virus y cuáles son sus principales características. Los virus son definidos como parásitos genéticos intracelulares obligados. Y esto significa que necesitan, sí o sí, ingresar a una célula para, utilizando la maquinaria celular, poder producir copias de sí mismos. En esta fotografía de microscopía electrónica, podemos ver partículas virales del adenavirus saliendo de una célula infectada por el mecanismo de brotación. A lo largo de la clase vamos a ahondar en todos los pasos necesarios para el proceso de replicación viral. Como dijimos previamente, los virus necesitan infectar una célula para poder generar progenie viral. Los tipos de células que pueden infectar son diversos. Pueden tanto infectar células de tipo prokaryota, como las bacterias, y a este tipo de virus se los denomina bacteriófagos. Los bacteriófagos tienen un rol muy importante en el control bacteriano, resultando de mucha importancia en el ecosistema. También tienen un rol muy importante en biología molecular, ya que pueden ser utilizados como vectores de cloración para infectar DNA en bacterias. Y también actualmente se los está utilizando como herramientas terapéuticas. Si bien no vamos a ahondar sobre el tema de bacteriófagos en esta cursada, es importante que ustedes tengan conocimiento de estos usos. Y además, es muy importante recordar, como han estudiado en el área de bacteriología, que los bacteriófagos son responsables de algunos eventos, como la lisogenia, que justifican la presencia de escarlatina, difteria y cólera. Y también de la traducción de genes entre bacterias, como ocurre, por ejemplo, entre estafilococos. También algunos virus tienen la capacidad de infectar otros virus, y a estos los llamamos virófagos. Tampoco vamos a ahondar en estos agentes a lo largo de la cursada. Finalmente, sí, los virus pueden infectar células de tipo eucariotas, tanto de plantas como de animales, incluyendo, por supuesto, al hombre. A lo largo de esta cursada, nos vamos a centrar justamente en estudiar aquellos virus que afectan al hombre, algunos de los cuales también pueden infectar animales, como podemos observar en el ejemplo de la diapositiva. Así como ustedes vieron en bacteriología la existencia de una flora normal, del mismo modo, pero un poco más recientemente, se ha descripto la presencia de una virobiota, que está formada tanto por virus que infectan diversas células eucariotas del organismo, así como por bacteriófagos, que como dijimos previamente, son virus que infectan bacterias. En la diapositiva podemos observar a los bacteriófagos subrayados. Como podemos también observar en esta gráfica, estos virus pueden estar alojados en distintos compartimientos, tanto en el tracto respiratorio, la cavidad oral, la nasofaringe, la piel y el tracto gastrointestinal. Vamos a revisar en esta diapositiva cuáles son los componentes estructurales de los virus. Como podemos observar en el esquema de la diapositiva, todos los virus pueden ser un ácido nucleico, un genoma que puede presentar distintas características, como vamos a ver en las diapositivas siguientes. Este genoma puede ser de tipo ADN o ARN, y a su vez puede ser de cadena única o de doble cadena, puede ser lineal o circular, y también puede ser segmentado o no segmentado. También puede presentar variaciones en cuanto a la polaridad. Como les decía, vamos a entrar entonces en mayor detalle en cuanto a estas características en las siguientes diapositivas de la clase. Recomiendo este genoma, todo virus va a poseer una cápside proteica. Esta cápside también puede poseer variaciones en cuanto a esa estructura, observándose distintos tipos de simetría. Con simetría nos referimos a la disposición espacial de estas proteínas, pudiendo ser de tipo icosaédrica o helicoidal o de tipo compleja. Esta cápside puede tener como funciones básicas, antigenicidad, la protección de los ácidos nucleicos, como ya mencionamos, la unión a receptores, en caso de que los virus no poseen la envoltura, la represión de la expresión de genes tempranos, y en determinados casos también puede proveer interacciones espaciales con las polimerasas virales. Algunos virus van a presentar además, por fuera de esta cápside, una envoltura lipídica y a estos virus los vamos a denominar virus envueltos. El componente lipídico de esta envoltura es derivado de membranas de la célula hospedadora, ya sea de membranas internas o de la membrana plasmática celular. Y las glicoproteínas son codificadas por el virus, aunque pueden también encontrarse presente algunas proteínas celulares. Esta envoltura tiene entonces tres funciones básicas, la antigenicidad, la protección también de los ácidos nucleicos y la unión a receptores. Todos los virus van a poseer en su cápside, si son virus desnudos o en su envoltura, si son virus envueltos, proteínas entonces específicas que le van a permitir unirse a otras proteínas celulares que van a actuar como receptores para permitir la entrada del virus a la célula. Como vamos a ver en diapositivas siguientes, cuando veamos el ciclo de replicación viral. Además de esta estructura básica, los virus pueden tener enzimas que son necesarias para la replicación viral. En términos generales definimos a las proteínas virales en dos grupos, las proteínas estructurales y las no estructurales. Las proteínas estructurales son aquellas que, siendo codificadas por el genoma viral, se encuentran formando parte del virión. Y por otro lado, las proteínas no estructurales son aquellas que, si bien también son codificadas por el genoma viral, son requeridas para distintas etapas de la replicación viral y en algunos casos se encuentran asociadas al virión, no constituyen una parte sustancial de su estructura. Como mencionamos previamente, los virus pueden poseer envoltura o no. En esta diapositiva tenemos dos ejemplos de virus desnudos, rotavirus y picornavirus. A la izquierda de la diapositiva vemos un esquema de rotavirus, un virus que tiene gran importancia en salud pública por haber sido uno de los principales virus asociados a diarreas en menores de dos años. Actualmente, gracias a la incorporación de la vacuna en el calendario nacional en el año 2014, su impacto en salud pública ha disminuido sustancialmente. Brevemente, podemos observar que esta partícula viral posee en su interior un genoma de tipo RNA de doble cadena y con la particularidad de ser segmentado, una característica que es muy relevante a la hora de hablar de diversidad viral y producción de vacunas, como vamos a ver en un próximo seminario. Cada uno de estos segmentos codifica para proteínas diferentes y protegiendo a este genoma, podemos observar una capsidicosaédrica, compuesta por varias capas de proteínas, algunas de las cuales, como por ejemplo la BP4, le van a servir al virus para interaccionar con receptores celulares, permitiendo la entrada del virus a la célula. Como les decía, vamos a ahondar entonces en las características de este agente y en la patogenicidad del mismo en un próximo seminario durante el curso de esta materia. Y más en detalle, en Microbiología 2, ustedes van a ver temas relacionados con la epidemiología, el diagnóstico y la profilaxis de rotavirus. A la derecha de la diapositiva, podemos observar un esquema de un picornavirus. Los picornavirus incluyen un grupo de virus que poseen genomas de tipo RNA, monocatenario y de polaridad positiva. A lo largo de este seminario, vamos a ver la importancia de este tipo de genoma de polaridad positiva. Por fuera del mismo, pueden observar la capsidicosa, que posee una simetría de tipo icosaédrica también. El nombre de picornavirus deriva de pico, que significa pequeño, y por lo tanto los picornavirus son virus pequeños de genoma de tipo RNA. Dentro de este grupo de virus, encontramos algunos de gran importancia en medicina, como los enterovirus, donde podemos destacar el virus de la polio. También nos ocuparemos de hablar en mayor detalle de estos agentes en un próximo seminario. Los virus de nudos presentan entonces la característica de que pueden atravesar pH ácido del estómago, ya que son ácido resistentes, y también pueden resistir a la presencia de sales biliares, que normalmente pueden emulsionar lípidos. En esta diapositiva podemos observar dos esquemas de virus envueltos. A la izquierda podemos ver el esquema del virus de la inmunodeficiencia humana, donde vemos que su genoma está formado por dos cebras casi idénticas de genoma de tipo RNA de simple cadena. Asociado a este genoma, podemos observar una enzima, la transcriptase inversa, que es esencial para la replicación viral. Protegiendo este genoma, vemos una cápside proteica de simetría icosaédrica. En este caso, en particular, está constituida por la proteína P24. Por fuera de la cápside, podemos observar la presencia de la envoltura viral, que presenta insertas nicoproteínas, como la GP41 y la GP120, que van a ser utilizadas por el virus para interaccionar con receptores específicos en la célula del hospedador que infecte. En este virus, entre la cápside y la envoltura, podemos observar otra estructura, la matriz, en color celeste claro. También vamos a ver en detalle características estructurales y de patogenicidad en un próximo seminario. En el otro ejemplo de virus envuelto, tenemos al virus influenza, a la derecha de la diapositiva. Este virus es el agente causal de la gripe. Como podemos observar, este virus tiene un genoma de tipo RNA, de simple cadena, segmentado. En esta partícula viral, observamos que existen 8 segmentos que codifican para distintas proteínas, como por ejemplo, la neuraminidasa, la hemagglutinina, PB1, PB2. La cápside, en este tipo de virus, es de tipo helicoidal, donde las proteínas rodean a cada uno de los segmentos del genoma, constituyendo las ribonucleoproteínas. Por fuera, encontramos la matriz y la envoltura viral. Esta envoltura viral tiene insertas glicoproteínas, como la neuraminidasa y la hemagglutinina, que van a servir al virus para poder entrar a células específicas durante el ciclo de replicación viral. También es importante que conozcan que existen algunos virus llamados cuasi-envueltos, producto de que la partícula viral se encuentra dentro de vesículas extracelulares. Esto lo podemos observar en el caso de la infección por el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E. En esta diapositiva podemos observar algunas características de la cápside. Como vimos en algunos de los ejemplos en las diapositivas anteriores, la cápside puede poseer distintos tipos de simetría. Con simetría nos referimos a la disposición espacial de la misma. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Tenemos un ejemplo de cápside icosaédrica, a la izquierda de la diapositiva, representado por el adenovirus. Cápside tripoilicoidal, donde podemos observar el virus influenza. Algunos virus no pueden ser clasificados en ninguna de estas categorías y lo llamamos de simetría compleja, como los virus POX, donde se destacan el virus de la viruela humana, cuya circulación ha sido erradicada del planeta. Y por último tenemos aquellos virus que tienen una simetría de tipo mixta, donde, como podemos observar, presentan una parte de la estructura con simetría icosaédrica y una parte con simetría helicoidal. Este es el ejemplo de los bacteriófagos. En relación a los tipos de genoma, si bien adelantamos algunas características en los ejemplos que fuimos viendo en las diapositivas previas, podemos decir, en términos generales, que tenemos, en primer lugar, dos grupos de virus. Aquellos con un genoma de tipo DNA y aquellos con un genoma de tipo RNA. En esta diapositiva podemos ver distintos ejemplos. En la izquierda de la diapositiva, podemos observar dos ejemplos de virus DNA, donde tenemos el virus herpes. En la izquierda, arriba de la diapositiva, que tiene un genoma DNA lineal de doble cadena. Y tenemos hacia abajo el virus de la hepatitis B, que tiene un genoma circular parcialmente doble cadena. Cuando veamos en sus respectivos seminarios estos dos agentes, vamos a ahondar en las características de estos tipos de genomas. Hacia el lado de la derecha de la diapositiva, tenemos tres ejemplos de virus cuyos genomas de tipo RNA. Como vimos previamente, el HIV tiene un genoma compuesto de dos copias de RNA, de polaridad positiva. Acá es importante aclarar que un genoma sea de polaridad positiva significa que la secuencia nucleotídica está presente en el mismo, en el sentido 5' 3' que los RNA mensajeros. Podemos observar también el ejemplo del virus sarampión con un genoma de tipo RNA lineal de simple cadena y de polaridad negativa. A la inversa de lo que explicamos antes, entonces, los genomas de polaridad negativa exhiben la secuencia nucleotídica de 5' a 3' complementaria a la de los correspondientes RNA mensajeros. Por último, tenemos el esquema del virus influenza, donde tenemos un genoma de RNA segmentado de simple cadena y de polaridad negativa. Es importante recalcar, como vamos a estudiar en próximos seminarios, que el tipo de genoma de RNA o RNA es de gran importancia por la diferente probabilidad de errores que las polimerasas involucradas en su replicación y las consecuencias que ello tiene en la variabilidad viral. En términos generales, los virus con genoma de tipo RNA exhiben mayor variabilidad, aunque es importante destacar que dentro de los RNA virus no todos son igualmente variables y ello tiene que ver con la posibilidad de fijar estos cambios en el genoma. En esta diapositiva podemos observar, como todas las características descriptas en cuanto a la estructura viral, contribuyen a la clasificación de los virus en distintas familias. Podemos observar entonces que, en primer lugar, se realiza una gran división considerando el tipo de ácido nucleico, es decir, si es de tipo RNA o DNA. Posteriormente, se considera el tipo de simetría de la cápside, si es icosaédrica, helicoidal o compleja. Luego, la presencia de envoltura o no. Y finalmente, la organización del genoma en cuanto a si es de cadena única o de doble cadena. Lo vemos en la diapositiva como SS, los de simple cadena, y como DS, los de doble cadena. También si son segmentados o de molécula única. Y la polaridad del genoma, como positiva o negativa. Siguiendo esta clasificación, podemos observar, por ejemplo, el virus HIV, que pertenece a la familia de los retrovirus. Es un virus que tiene como ácido nucleico RNA, de simetría icosaédrica, en su cápside, con envoltura, y que presenta dos copias de genoma de polaridad positiva. Por otro lado, poniendo otro ejemplo, como el virus herpes, podemos observar que es un virus que tiene como ácido nucleico DNA, tiene una simetría icosaédrica también. es envuelto y tiene una hebra lineal de DNA de doble cadena. En esta diapositiva podemos también observar otras características de las familias virales, como la presencia o ausencia de polimerasas, el diámetro del virión y el tamaño del genoma. Bien, vamos ahora a entrar en detalles del ciclo de replicación viral. En términos generales, cuando un virus ingresa a una célula, quiere producir copias de sí mismo. Para esto, es necesario generar copias del genoma y sintetizar RNA mensajeros para la posterior síntesis de proteínas, tanto estructurales como no estructurales. En este esquema, podemos observar las distintas etapas del ciclo de replicación viral. en primer lugar, el fenómeno de absorción. A esto nos referimos con que el virus entra en contacto con la célula a partir del receptor de proteínas específicas virales y receptores celulares. luego se produce un cambio conformacional que lleva a la penetración del virus en la célula con el posterior desnudamiento para dejar exhibido el genoma dentro de la célula para que se pueda ocurrir la replicación del genoma y la síntesis de proteínas virales. Finalmente, se van a ensamblar las nuevas partículas virales y van a egresar por distintos mecanismos que vamos a entrar en detalle en las distintas diapositivas. En términos muy generales, los virus que poseen genoma de tipo ADN llevan los eventos de replicación en el núcleo y los virus que poseen genoma de tipo ARN realizan la replicación en el citoplasma. Pero como pueden observar en la diapositiva, existen excepciones a estas reglas. Vamos ahora a ver en detalle algunos de los pasos del ciclo de replicación viral. Como dijimos anteriormente, el primer paso es la unión del virus a la célula. En esta diapositiva podemos ver el ejemplo del virus HIV donde vemos las glicoproteínas virales GP120 y GP41 que se unen a dos receptores celulares específicos. el CD4 y el CSR5. Posteriormente les voy a mostrar un video donde van a poder ver en detalle este mecanismo. Vamos ahora a definir algunos términos que necesitamos conocer para poder entender algunas cuestiones del ciclo de replicación viral. un virus puede infectar cualquier célula no y esto es así porque los virus tienen cierto tropismo por algunas células de órganos o tejidos. Definimos el tropismo entonces como la capacidad de un virus de infectar una población específica de células de un órgano o tejido. Este tropismo está influenciado por factores virales como una puerta de entrada y del huésped como cofactores celulares y co-receptores. Cuando una determinada célula posee el receptor específico para un virus decimos que la misma es susceptible a la infección viral. Sin embargo esto no significa que al realizar la infección en esa célula se va a producir progenio viral ya que no es lo mismo susceptibilidad con permisividad. hablamos de permisividad cuando la célula además posee todos los factores celulares requeridos para completar una infección productiva. Aquí tenemos un ejemplo de un ciclo de replicación viral. Es el ejemplo del picornavirus un virus que no tiene envoltura y que tiene un RNA de simple cadena de polaridad positiva. En este ciclo de replicación viral podemos ver que el genoma del virus es inyectado a la célula y que dentro de esta célula este genoma por ser RNA de polaridad positiva puede ser directamente utilizado para la producción de proteínas virales. Además se generan un intermediario RNA negativo a partir del cual se van a generar las cebras hijas que junto con las proteínas virales sintetizadas van a dar lugar a las nuevas partículas virales que van a emerger de la célula infectada. En este otro ciclo de replicación viral que corresponde a un virus envuelto de RNA de simple cadena de polaridad negativa como es el ejemplo de los paramixovirus el virus arampión por ejemplo podemos ver que el virus ingresa a la célula por fusión de membranas el genoma viral es liberado hacia el citoplasma donde a partir de la hebra de polaridad negativa se genera un antigenoma positivo a partir del cual se generan nuevas hebras negativas que van a formar las nuevas partículas virales y por otro lado se sintetizan las proteínas que van a dar lugar por el proceso de ensamblaje a las nuevas partículas virales que van a salir de la célula por el fenómeno de brotación al brotar van a llevarse la envoltura viral con las proteínas virales previamente insertadas en la misma vamos a observar ahora un video en esta diapositiva donde ustedes van a poder ver un ciclo de replicación específicamente es el ciclo de replicación de HIV lo que podemos ver aquí es una partícula viral donde se ve claramente que hacia fuera de la envoltura salen las glicoproteínas que mencionábamos previamente en alguno de los ejemplos este virus se aproxima a su célula blanco un CD4 y aquí podemos ver los receptores celulares CD4 y CCR5 vemos aquí como el virus se aproxima a la célula y comienza a interaccionar las glicoproteínas virales GP120 GP41 con los receptores específicos celulares esta interacción lleva a un cambio conformacional en las proteínas que llevan finalmente a la fusión de la envoltura viral con la membrana plasmática de la célula al producirse esta fusión de membranas la nucleocapside es liberada en el citoplasma y el genoma es liberado de la nucleocapside por el proceso de desnudamiento podemos observar las distintas proteínas la integrasa la proteasa y la transcriptasa reversa con sus dos funciones de ribonucleasa y de polimerasa podemos observar entonces que el genoma de tipo RNA por un proceso de transcripción reversa genera una hebra de DNA y que luego se genera la doble hebra de DNA la cual es transportada al núcleo e insertada en el genoma celular en este proceso interviene la enzima integrasa a partir de este genoma DNA integrado en el genoma celular se empiezan a producir los RNA mensajeros que van a llevar a la síntesis de proteínas estos polipéptidos son procesados por la enzima proteasa y se producen las proteínas específicas que van a formar la partícula viral junto con las hebras de genoma se produce el ensamblaje de la partícula viral y la liberación de las nuevas partículas por el proceso de brotación durante este proceso de brotación las nuevas partículas virales adquieren la envoltura en el video que observamos recién un ejemplo de HIV un virus que hace parte de su ciclo de replicación en el núcleo y que se integra al genoma celular ahora es inevitable como dice esta pregunta que tenemos en la diapositiva que aquellos virus que ingresan al núcleo deban integrar su genoma al celular para poder replicarse esto es correcto para algunos virus como el HIV pero por ejemplo el virus de la hepatitis B o el virus del papiloma humano no necesitan necesariamente integrarse al genoma celular para replicar pueden hacerlo o no por otro lado es importante mencionar que estos dos virus no requieren una integrase para poder integrar su genoma como si ocurre en el caso de los retrovirus como pudimos observar en el video anterior durante los eventos de replicación viral se pueden producir variabilidad genética en grado disímil dependiendo de si se trata de un virus con genoma de DNA o de RNA como podemos observar existen distintos mecanismos mutaciones puntuales de lesiones de algunas porciones del genoma inserciones y dos fenómenos que tenemos resaltados reasociaciones y recombinaciones que los vamos a ver en mayor detalle en las siguientes diapositivas las mutaciones puntuales tienen gran importancia en muchas infecciones virales y vamos a ahondar en ello en próximos ejemplos en los siguientes seminarios en esta diapositiva vamos a ver en detalle el evento de recombinación un evento que es de gran importancia en la infección por HIV para que se pueda producir el evento de recombinación es necesaria la co-infección de una misma célula por dos virus que tengan variaciones en su genoma en este ejemplo estamos mostrando un genoma de color rojo y otro de color azul vemos como durante el evento de transcripción se puede copiar una parte del genoma de la variante viral de color rojo y otra parte del genoma de la variante viral de color azul produciendo así un genoma recombinante donde una porción del mismo es roja y otra porción es azul como les comentaba recién este evento tiene importancia en la infección por HIV ya que se ha descripto que una gran parte de los genomas de los virus que circulan actualmente son de tipo recombinante específicamente en Argentina se ha descripto una alta frecuencia de genomas de tipo de recombinantes BF es decir que una parte de su genoma pertenece a un subtipo denominado B y otra parte a un subtipo denominado F estas variantes recombinantes que se generan en un individuo co-infectado son capaces de ser transmitidas a otro individuo y así estas nuevas variantes se pueden diseminar en la población en la misma figura podemos observar otro ejemplo de otro recombinante la recombinante BG en el seminario donde nos aboquemos a tratar los eventos patogénicos de la infección por HIV vamos a revisar este concepto finalmente es importante recordar que si bien estamos aquí viendo un ejemplo de un virus con genoma de tipo RNA esto también puede observarse en virus con genoma de tipo RNA en esta diapositiva vamos a ver entonces el evento de reasociación para que ocurra este evento también necesitamos que en una misma célula sea co-infectada con dos variantes virales que posean genomas segmentados entre otros los virus influenza y rotavirus poseen genomas segmentados solo se han descrito reasociaciones en virus con genoma de tipo RNA dado que no se han identificado hasta el momento virus con genoma de tipo DNA segmentados entonces cuando tenemos en una misma célula dos partículas virales que poseen variaciones en su genoma como lo tenemos ejemplificado en esta diapositiva donde una de las partículas virales tiene su genoma en color azul el virus que llamamos de tipo A y otra en color rojo el virus B durante la replicación ambos genomas se van a producir en la célula de coinfectada y durante el proceso de empaquetamiento de las nuevas partículas virales pueden surgir nuevas partículas con genomas reasociados es decir que algunos de los segmentos del genoma provengan de una de las partículas virales en este ejemplo de color rojo y segmentos de genomas que provengan de la otra partícula viral en este ejemplo de color azul entonces como podemos ver en el virus C estas nuevas partículas virales no son iguales a ninguna de las dos partículas que generaron la infección estamos frente a una nueva partícula viral este fenómeno se observa en la generación de nuevas variantes en el virus influenza dando lugar a variantes pandémicas que tienen gran importancia en salud pública cuando veamos el seminario de influenza vamos a entrar en algunos detalles vamos a revisar este concepto de reasociación en esta diapositiva podemos ver dos conceptos importantes en cuanto a los tipos de infección viral a nivel celular hablamos de una infección productiva cuando se produce el ciclo de replicación completo con producción de progenio viral y hablamos de una infección abortiva cuando el virus infecta una célula susceptible es decir una célula que tiene los receptores adecuados para ese virus pero que por algún motivo no se puede completar su ciclo de replicación y no se produce progenio viral con capacidad infectiva es importante recalcar que este impedimento para sintetizar la progenio viral en una infección abortiva es de tipo irreversible es importante diferenciarlo con la fase de latencia de algunos virus donde puede existir un impedimento para completar el ciclo de replicación pero donde dicho impedimento es reversible finalmente esta infección abortiva no es necesariamente benigna para las células es decir que le puede generar daño a la misma como dijimos no todos los virus exhiben la misma estrategia de replicación como consecuencia la dinámica con la que evolucionan es diferente entonces durante la multiplicación viral se pueden producir mutaciones en el genoma en grado disimil dependiendo de si se trata de un genoma ADNA o ARNA las mutaciones pueden dar lugar a la generación de diversidad genética la diversidad genética representa de alguna manera la población viral ya sea en una célula o tejido en un aparato o sistema ya fuera en un huésped determinado o bien en una población a estudiar es importante aclarar que por más que un virus replique persistentemente en un organismo ello no implica que se generara un nuevo genotipo por ejemplo la mera acumulación de mutaciones en el genoma de un virus no lleva necesariamente a una estructura genéticamente estable con aptitud replicativa vemos en esta diapositiva algunos términos que son importantes definir cuando hablamos de cuasi especies nos referimos a variantes genéticas que están cercanamente relacionadas y que son viables que están sometidas a un proceso continuo de variación genética competencia y selección y las podemos encontrar dentro de aislamientos individuales y en términos generales poseen un alto porcentaje de similitud mayor al 90% por otro lado tenemos los genotipos que son variantes que tienen diferencias sustanciales en la secuencia de genoma viral esta heterogeneidad genética puede observarse entre diferentes aislamientos y tienen un porcentaje de similitud menor que las cuasi especies finalmente tenemos los serotipos que son variantes que se diferencian por la antigenicida en esta diapositiva vemos un ejemplo relacionado al virus de la hepatitis C para el virus de la hepatitis C se han descripto hasta el momento siete genotipos como dijimos previamente los genotipos son variantes que tienen diferencias sustanciales en la secuencia del genoma viral por lo tanto para poder identificarlos es necesario realizar la secuencia nucleotídica de los genomas virales y posteriormente realizar un análisis que compare cuántos se parecen cuántos se diferencian en la secuencia de nucleótidos en el caso de hepatitis C cada genotipo comprende cepas que comparten entre sí al menos un 65% de dicha identidad nucleotídica por supuesto que dicho porcentaje es variable en la definición de genotipos de diversos virus en la gráfica superior podemos observar la distribución mundial de los distintos genotipos de hepatitis C como podemos observar y van a estudiar en mayor detalle en el teórico de hepatitis C esta distribución es heterogénea existiendo algunos genotipos que tienen mayor frecuencia en alguna región del mundo y otros genotipos que son más frecuentes en otra región además en cada individuo infectado por un determinado genotipo específico tiene además una variabilidad en cuanto a las cuasi especies virales que tiene circulando como mencionamos previamente las cuasi especies son variantes genéticas que están cercanamente relacionadas y que podemos encontrarlas dentro de un aislamiento individual y en términos generales poseen un alto porcentaje de similitud generalmente mayor al 90% en un hospedador infectado la población viral está integrada por virus idénticos como podemos observar en esta diapositiva un individuo se puede infectar inicialmente con una población viral que incluso puede incluir variantes de distintos genotipos es decir los individuos tienen una diversidad de virus donde pueden tener por supuesto algunas variantes virales que sean más sensibles a un determinado antiviral o a la respuesta inmune y algunas variantes que sean resistentes esta presión de selección va a hacer que las variantes sensibles sean eliminadas y si esta presión de selección se mantiene solo se van a mantener en ese individuo entonces las variantes resistentes pero los individuos están infectados entonces con una diversidad viral con una gran cantidad de cuasi especies virales vamos a revisar ahora las vías de entrada de los virus al organismo como podemos observar en la diapositiva existen distintas vías de entrada por ejemplo la conjuntiva el tracto respiratorio algunos virus que pueden ingresar por esta vía son el virus influenza o el SARS-CoV-2 que está dando lugar a la actual pandemia tenemos también el tracto gastrointestinal es importante destacar que aquellos virus que ingresan por la vía digestiva deben ser ácidos resistentes considerando el efecto del pH gástrico y de las sales biliares de hecho la mayoría de las infecciones gastrointestinales están causadas por virus que carecen de envoltura lipídica como por ejemplo el rotavirus el tracturo genital es una vía de entrada muy común para varias infecciones virales como por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia humana o el virus del papiloma humano si bien sabemos que la piel y las mucosas son una barrera muy importante sabemos que existe que si existe una injuria en la piel que atraviese estas barreras hay varias infecciones virales que pueden llegar a ingresar también en este caso el virus de la inmunodeficiencia humana por ejemplo puede ingresar ante una injuria en la piel o el virus de la hepatitis B también los artrópodos pueden transmitir varias infecciones virales como el dengue la fiera amarilla el chikungunya zika y por último la vía de transmisión vertical es una vía importante para varias infecciones virales como por ejemplo la rubiola la hepatitis D y también el virus de la inmunodeficiencia humana entonces en resumen como habrán podido observar algunos tipos de virus tienen la capacidad de poder ingresar por más de una vía por supuesto una determinada vía de entrada es utilizada por múltiples virus esto lleva a que sea común observar en individuos con factores de riesgo específicos con infecciones por más de un agente viral por ejemplo las personas que al usar drogas inyectables comparten el material de inyección suelen presentar varias infecciones virales transmisibles por sangre en estudios epidemiológicos se ha demostrado que es común encontrar entre los usuarios de drogas inyectables la co-infección por ejemplo entre el virus de la inmunodeficiencia humana y las hepatitis virales tipo B y C vamos a entrar ahora en detalle en la vía de transmisión sanguínea hipercutánea en esta vía de transmisión incluimos las transfusiones sanguíneas la transmisión viral por transfusión sanguínea podría ser la vía más probable de transmisión de virus al producirse la transferencia de sangre o hemoderivados no controlados a un individuo sano sin embargo actualmente se testea en banco de sangre la mayoría de las infecciones que circulan a nivel sanguíneo en particular aquellas que tienen mayor probabilidad de transmitirse si bien se considera que las transfusiones sanguíneas son hoy muy seguras existen algunos agentes virales que pudieran ser transmitidos y no son testeados como por ejemplo el virus de la hepatitis C que puede encontrarse en sangre en individuos crónicamente infectados o el virus vengue que podría estar presente en sangre de individuos con una infección aguda subclínica también es una vía de transmisión importante el compartir materiales cortopunzantes como por ejemplo las agujas y jeringas entre usuarios de drogas ilícitas por bien novenosa o los elementos para realizar piercings perforaciones tatuajes y por supuesto en esta vía de transmisión se incluyen los accidentes laborales en el ámbito biomédico que tienen que ver con accidentes con materiales cortopunzantes como agujas o bisturí que pudieran estar contaminados con materiales otra vía de transmisión importante es la transmisión percutánea mediada por vectores vemos en esta diapositiva algunos ejemplos como el caso del virus dengue y del virus zika en el caso del virus zika además de que un individuo se puede infectar a través de un artrópodo también puede ser transmitido al producto de la concepción desde la embarazada no todos los virus que circulan a nivel sanguíneo pueden ser transmitidos por vectores porque es necesario un periodo de incubación extrínseca como podemos observar en esta diapositiva en el caso del virus dengue el periodo de incubación extrínseca del virus dengue corresponde al tiempo en el que el virus replica en cuantía suficiente en células del intestino medio para ser luego transportado a las glándulas salivales donde también va a replicar en síntesis en este periodo extrínseco que se muestra en la imagen se asocia a una síntesis de progenie del virus dengue en células permisivas del mosquito antes de su transmisión al humano es importante aclarar que otros virus de circulación sanguínea como el virus de la inmunodeficiencia humana o los virus causantes de la hepatitis B y C muchos virus pueden ser transmitidos por vía aérea algunos virus que entran por el tracto respiratorio causan síntomas respiratorios localizados y son eliminados por esta vía a través de pequeñas gotas conteniendo las partículas virales como veremos más adelante un ejemplo de infección localizada con entrada respiratoria es el virus influenza sin embargo hay otros virus que también entran por vía respiratoria causan infección en el epitelio respiratorio pero además se pueden diseminar en el organismo y luego ser también eliminados por vía respiratoria como por ejemplo el virus arampión que también vamos a estudiar en detalle en otro seminario estos virus de transmisión respiratoria pueden infectar a otro individuo ya sea por la entrada de estas gotas al tracto respiratorio directamente o ser vehiculizados por las manos que han estado en contacto con elementos contaminados es decir a través de fómites que los fómites son cualquier objeto inanimado que si se contamina con algún patógeno viable es capaz de transferir dicho patógeno de un individuo a otro también se los denomina a los fómites como vectores pasivos con respecto a las gotas el tamaño de las mismas tiene relevancia en la transmisión de los microorganismos las gotas mayores a 5 micrones son diseminadas a menos de un metro y es así como se transmite el virus influenza como podemos observar en la diapositiva sin embargo al toser al estornudar también pueden emitirse gotas más pequeñas que llamamos aerosoles como tenemos mostrado en la diapositiva y que pueden diseminarse a distancias mayores y también pueden permanecer en el ambiente más tiempo por ejemplo la tuberculosis una infección bacteriana que ustedes vieron durante el curso de la materia microbiología 1 que es de gran importancia en salud pública se transmite a través de este tipo de aerosoles otra vía de transmisión importante es la vía de transmisión sexual aquí vemos tres ejemplos que también vamos a ver en detalle en posteriores seminarios si bien todos estos agentes se transmiten a través del epitelio genital como podemos observar los tipos celulares intervinientes en el primer paso de la transmisión varían por ejemplo en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana vemos que intervienen las células del ángel en el caso del virus herpes humano 2 vemos a las células neuronales y también en el caso del virus del papiloma humano observamos también a las células del ángel otra vía de transmisión común para muchos virus es la transmisión fecal oral por ejemplo el virus de la hepatitis A el virus de la hepatitis E los enterovirus rotavirus norovirus y adenovirus pueden ingresar al organismo a través de aguas o alimentos contaminados o a través del contacto de manos contaminadas en el caso específico de la diapositiva vemos el ejemplo de hepatitis E que además puede ser transmitido por transfusión sanguínea en los infectados crónicos vamos a comenzar ahora a describir algunas características de las infecciones virales en cuanto a la espacialidad de las infecciones tenemos infecciones que pueden ser diseminadas y otras que pueden ser localizadas como vemos en la parte inferior de la diapositiva en el ejemplo del reino virus vemos que el agente ingresa por vía aérea hace una infección localizada en el aparato respiratorio para luego ser eliminado por vía aérea sin embargo en la parte superior de la diapositiva vemos el ejemplo del virus arampión un virus que causa una infección de tipo diseminada este virus también ingresa por vía aérea y promueve sin embargo una infección diseminada ya que es capaz de afectar células tejidos a distancia del sitio de inicio bien entremos en algunos detalles de lo que vimos en la diapositiva anterior con respecto a la espacialidad de las infecciones virales en una infección localizada la progenie viral que se libera infecta a células adyacentes sin embargo en una infección diseminada las partículas virales se van a diseminar más allá del sitio primario alcanzando órganos y tejidos que van a estar alejados del sitio primario dando lugar entonces a una infección de tipo sistémica ¿cómo relacionamos entonces esta infección localizada y diseminada con el sitio de egreso viral desde una célula polarizada? como podemos observar en los esquemas de la izquierda de la diapositiva en una infección localizada en células polarizadas como las epiteliales la progenie viral va a salir de las células por el polo apical de las mismas es decir hacia la luz del órgano infectando entonces células adyacentes en cambio en una infección de tipo diseminada vemos que la progenie viral va a brotar tanto por el polo apical facilitando con ello en las células del epitelio que recubren las mucosas su transmisión al exterior del organismo pero además va a producirse brotación por la cara vasolateral llegando entonces a producir una infección de tipo sistémica en esta diapositiva podemos ver fotografías de microscopía electrónica donde vemos células infectadas por el virus rotavirus donde se puede ver la liberación por el polo apical de los enterocitos la diseminación sistémica viral a través del aparato circulatorio desde un epitelio tiene habitualmente dos vertientes la linfática hacia el ganglio regional donde se podrá o no limitar la infección y la hemática a partir de la cual el virus puede alcanzar órganos blanco a distancia en esta diapositiva vemos el ejemplo del virus chikungunya que puede diseminarse por vía hemática alcanzando diversos órganos donde puede causar daño bien además de la diseminación hemática algunos virus pueden atravesar la barrera hematoencefálica a través de diversas estrategias como vemos en la diapositiva y de ahí distribuirse al sistema nervioso central en la imagen superior podemos ver la diseminación hemática por distintos mecanismos infectando células endoteliales de la barrera hematoencefálica como es el caso del virus polio sarampión y flavivirus un segundo caso donde vemos que promueve la inflamación local a través de citoquinas que permiten el paso viral a través de las uniones estrechas como pasa en el virus del hilo occidental y por último a través de monocitos infectados a la manera de caballo de troyano como es el ejemplo del virus de la inmunodeficiencia humana en la imagen inferior podemos observar la diseminación axonal dicha diseminación por vía axonal que es de tipo retrógrada para el virus rabia o el poliovirus o el transporte por vía anterógrada y retrógrada para virus como el herpes simplex y varicela zoster a la derecha de la diapositiva bien vamos a hablar ahora de los distintos tipos de infecciones acorde a la temporalidad como podemos observar en la diapositiva en términos generales diferenciamos dos tipos de infecciones las infecciones agudas y las infecciones persistentes las infecciones agudas son infecciones autolimitadas donde el individuo se infecta tiene un pico de replicación viral y luego la infección es eliminada por supuesto que durante este tipo de infección la misma puede ser de tal gravedad que el paciente pueda morir sin embargo las infecciones persistentes se caracterizan por la persistencia del virus más allá del periodo primario de infección dentro de las infecciones persistentes podemos encontrar distintos tipos de infecciones pueden ser de tipo crónicas donde hay una replicación constante de virus que puede ser en distinta cuantía e infecciones de tipo latentes donde como podemos observar en la gráfica hay periodos de replicación activa y otros periodos donde no se observa producción de progenie viral tenemos además las infecciones persistentes lentas que son infecciones con un periodo de incubación muy larga que puede ser de meses o años durante el cual el virus se está multiplicando donde posteriormente aparecen los síntomas que generalmente dan lugar a un cuadro progresivo y casi siempre fatal por último tenemos las infecciones transformantes donde el virus es capaz de infectar las células sin destruirlas generalmente el genoma viral está presente en la célula infectada de forma integrada o epizomal y solo alguna parte de los genes virales se traducen en proteínas esto puede llegar a originar cambios en las propiedades celulares o la transformación celular en esta diapositiva tenemos dos ejemplos de infecciones de tipo agudas en la parte superior vemos un esquema con los parámetros que podemos observar en una infección por virus de la hepatitis A y en el gráfico inferior vemos representados los parámetros de la infección aguda por el virus de la hepatitis B como podemos observar en ambos gráficos tenemos un pico de replicación señalado en color rojo en ambas gráficas donde podemos ver a través de el genoma del virus medido en el suero del paciente como vemos un pico de replicación viral que luego es eliminado en el caso de las infecciones persistentes como es el caso que podemos ver en la parte inferior de la diapositiva para el caso de hepatitis C vemos como también en este gráfico la cantidad de genoma en el suero del paciente simbolizada en color rojo tiene un periodo de alta replicación al inicio de la infección que podemos llamar la etapa aguda de la infección que posteriormente continúa a niveles más bajos a lo largo de la vida del individuo en la parte superior de esta diapositiva podemos ver cómo se desarrolla una infección por hepatitis C pero de tipo aguda cuando veamos el seminario de hepatitis virales vamos a ver que tanto hepatitis C como hepatitis B pueden hacer infecciones de tipo agudas o crónicas dependiendo de distintas características que vamos a profundizar en dicho seminario bien los virus pueden causar daño de forma directa como producto de la infección viral por ejemplo cuando un virus ingresa a la célula y se genera la replicación viral como producto de esa replicación viral se puede producir la lisis celular generando daño otro tipo de daño puede ser generar una transformación celular o por ejemplo generar infusiones citoplasmáticas todos ellos son mecanismos de daño de tipo directo es decir que están directamente causados por la infección viral los virus sin embargo pueden también causar daño a través de mecanismos indirectos esos mecanismos son producto de la respuesta inmune que se genera en el hospedero infectado a partir de la replicación viral aquí tenemos ejemplos como el caso de hepatitis el caso de la infección por hepatitis B y la miocarditis por coxac y de tipo B en cuanto a la cinética inmune antiviral en la gráfica de la diapositiva podemos ver algunos de los principales componentes al comienzo de la infección cuando se detecta una gran producción viral que podemos ver simbolizada en la gráfica en color amarillo comienzan a producirse citoquinas antivirales las vemos en la gráfica en color rojo células NK en color azul y posteriormente células T citotóxicas en línea verde asimismo podemos ver como luego de los primeros días de infección se comienzan a detectar anticuerpos antivirales los podemos observar en la gráfica en color rosa esta respuesta inmune es de extraordinaria importancia en la mayoría de las infecciones virales impidiendo en gran parte de ellas la persistencia viral por el contrario cuando la respuesta inmune se ve afectada como en diversas inmunodeficiencias la persistencia viral se ve facilitada en esta diapositiva y las dos subsiguientes podemos ver algunas características de la respuesta inmune antiviral la idea de estas diapositivas es recordarles la importancia que tiene para ustedes revisar algunos conceptos que ya aprendieron en la materia de inmunología específicamente en esta diapositiva podemos ver algunas de las principales vías de señalización que promueven la expresión de interferón beta la producción de interferones ocurre principalmente en respuesta a la unión a moléculas que están presentes únicamente en los microorganismos como algunas glicoproteínas virales y por ejemplo el ARN viral de doble cadena conocidos colectivamente como patrones moleculares asociados a patógenos o PAMS a través de receptores reconocedores de patrones moleculares tales como los receptores de tipo TOL o TLR específicamente el receptor TLR3 es importante para la inducción de interferones en respuesta a virus de doble cadena de ARN tras unirse con el RNA de doble cadena este receptor inicia la transcripción de los factores de transcripción IRF3 y NFKB los cuales son importantes para iniciar la síntesis de interferones la regulación exhibida en la imagen culmina en la expresión de las proteínas efectoras denominadas también como moléculas efectoras antivirales que se observan con mayor detenimiento y con las principales funciones de una de ellas en la figura subsiguiente en esta diapositiva podemos observar entonces que al interactor con receptores específicos los interferones activan complejos de traductores de señales y activadores de transcripción los STAT son una familia de factores de transcripción que regulan la expresión de ciertos genes del sistema inmune la activación de STAT inicia la vía clásica de señalización conocida como JAK-STAT en esta vía las proteínas JAK se asocian a receptores de interferón y después de formarse un complejo entre el receptor y el interferón fosforilan tanto a STAT1 como a STAT2 como resultado se forma un complejo que contiene STAT1 STAT2 y un tercero factor de transcripción llamado IRF9 dentro del núcleo este complejo se une a secuencias específicas de nucleótidos llamadas elementos de respuesta estimulados por el interferón o ISRE como lo tienen simbolizado en la diapositiva en los promotores de ciertos genes conocidos como genes estimulados por interferón dando lugar a las proteínas efectoras del interferón que vamos a ver en la siguiente diapositiva finalmente entonces en esta última imagen exhibe algunas de las principales proteínas efectoras reguladas por el sistema del interferón así como su función esencial es importante resaltar aquí la inducción de apoptosis la edición de la ARN la inhibición de la síntesis de proteínas y consecuentemente la interrupción de la replicación viral finalmente es importante hacer especial mención al efecto de los interferones sobre la eliminación viral de las células infectadas mediante el aumento de expresión de complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1 a través de mecanismos citolíticos y no citolíticos bien como parte final de esta clase vamos a estudiar algunas de las metodologías que se utilizan para poder caracterizar a los virus muchas de estas técnicas son también utilizadas para el diagnóstico virológico y las van a profundizar ustedes en la materia micro 2 una de las técnicas que se utiliza mucho para estudiar a los virus en el laboratorio es el aislamiento viral es decir la propagación de una población viral en células vivas como vimos al comienzo de esta clase todos los virus necesitan infectar células para poder generar progenie viral entonces si necesitamos estudiar los virus en el laboratorio vamos a necesitar tener cultivos celulares o animales de laboratorio en menor medida y solo para algunos casos excepcionales se utilizan también los huevos embrionados como por ejemplo para propagar virus como el utilizado para la preparación de la vacuna antigripal con virus influenza los animales de laboratorio son necesarios para muchos ensayos sin embargo siempre que sea posible actualmente se prefiere optar por cultivos celulares porque obviamente son menos costosos y además es mucho más simple trabajar con cultivos que con animales incluyendo temas de comité de ética en cuanto a los cultivos celulares podemos observar dos tipos de cultivos en suspensión y en monocapa es decir que podemos tener células que estén adheridas a la superficie en la cual estemos cultivando como podemos ver en las placas de Petri o podemos tener otros cultivos donde las células estén en suspensión como observamos en las botellas que se pueden ver en la diapositiva ¿qué tipo de células pueden producir un tipo de cultivo u otro? va a depender de qué estirpe celular estemos trabajando por ejemplo si hacemos un cultivo a partir de células mononucleares de sangre periférica ese cultivo va a ser en suspensión ya que naturalmente estas células así están en este tejido sin embargo si hacemos un cultivo a partir por ejemplo de células de riñón o de células de hígado esas células van a tender a adherirse formando una monocapa porque naturalmente esas células tienden a adherirse unas a otras ambos tipos de cultivos son de utilidad en el laboratorio de estudio de los virus y va a depender de qué tipo de cultivo dependiendo el tipo de virus y dependiendo también el tipo de experimento que estemos realizando para trabajar con este tipo de técnicas dependiendo por supuesto también del tipo de virus con el cual estemos trabajando debemos hacerlo en estrictas condiciones de bioseguridad ya que vamos a estar propagando virus vamos a tener una gran cantidad de virus en los cultivos celulares y también para todos los cultivos celulares en general necesitamos trabajar en condiciones de esterilidad a fin de que los cultivos no se contaminen dado que vamos a tener células en medios enriquecidos donde vamos a tener una gran cantidad de nutrientes para que esas células crezcan y para que entonces los virus puedan replicar pero además de esto obviamente vamos a poder tener hongos y bacterias por ese medio enriquecido que obviamente si crecen en ese medio van a poder dañar nuestro cultivo celular y por lo tanto no vamos a poder obtener la cantidad de virus que nosotros necesitamos en la fotografía de la izquierda en la parte inferior podemos observar una cabina de seguridad biológica donde normalmente se trabajan cultivos virales que pertenece a un laboratorio del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDO que funciona en esta una vez que tenemos un cultivo celular entonces y lo infectamos podemos observar que algunos virus van a producir algunos efectos o acciones citopáticas en el mismo los efectos o acciones citopáticas son alteraciones celulares que son visibles al microscopio óptico dentro de los efectos citopáticos más comunes podemos destacar la formación de sincisios que son células gigantes multinucleadas la lisis celular o las inclusiones ya sea citoplasmáticas o intranucleales en esta diapositiva vemos como ejemplo dos cultivos celulares en la parte superior vemos un cultivo celular a la izquierda sin infectar y a la derecha infectado con metaneumovirus en el cual podemos observar la formación de sincisios que están marcados con unas flechas negras en la parte inferior de la diapositiva vemos nuevamente un cultivo sin infectar de otra estirpe celular y a la derecha el cultivo infectado con virus chikungunya donde se puede observar el efecto en la monocapa de la lisis celular otra técnica utilizada para poder estudiar los virus son las técnicas de inmunomarcación estas técnicas se basa en el principio de la unión entre un antígeno y un anticuerpo es una técnica muy utilizada también en diagnóstico virológico pudiendo detectar tanto antígenos como anticuerpos en una muestra de un paciente dependiendo de cómo esté conformada la técnica si en el soporte sólido nosotros tenemos anticuerpos conocidos y exponemos estos anticuerpos a una muestra de un paciente que contiene un antígeno viral que se une a ese anticuerpo entonces se realiza esa unión y luego esto se puede revelar con un anticuerpo con un segundo anticuerpo marcado que se una al antígeno en este caso estamos realizando un diagnóstico de tipo directo en la muestra de un paciente ya que estamos detectando la presencia de un antígeno viral específico en la muestra si por el contrario como se puede observar en la parte inferior de la diapositiva en el soporte sólido tenemos pegados antígenos virales conocidos y colocamos una muestra de un paciente si esa muestra contiene los anticuerpos específicos para ese antígeno se va a producir la unión y luego podrá ser revelado con un anticuerpo marcado con un determinado revelador en este caso en este segundo caso estamos hablando de un diagnóstico de tipo indirecto ya que estamos detectando anticuerpos en la muestra del paciente en esta diapositiva podemos observar otros ejemplos de técnicas para identificación de antígenos la inmunofluorescencia y la inmunoperoxidasa en la inmunofluorescencia que vemos en la parte superior de la diapositiva vamos a partir por ejemplo de un aspirado nasofaringeo o de un hisopado nasal donde vamos a tener células infectadas con un virus en este ejemplo el virus incisial respiratorio estas células son fijadas en un soporte sólido y luego sometidas a anticuerpos específicos conjugados con fluorescina al realizarse la unión entre el antígeno y el anticuerpo se puede observar entonces la fluorescencia de color verde para poder visualizar este tipo de marcaciones es necesario utilizar un equipamiento específico en este caso un microscopio de fluorescencia en el caso de la inmunoperoxidasa que podemos observar en la parte inferior de la diapositiva se utiliza como marcadores enzimas que son capaces de cambiar de color un sustrato incoloro entonces en un primer paso el suero se pone en contacto con un sustrato antigénico dándose lugar a la formación de un complejo antígeno anticuerpo posteriormente se agrega una antigama globulina humana marcada con peroxidasa que se va a unir al complejo produciéndose entonces una reacción colorimétrica en presencia de un cromógeno de esa reacción entonces se obtiene un complejo que es insoluble estable y que es visible al microscopio óptico una técnica que es muy necesaria para estudiar a los virus en cuanto a su ultraestructura es el microscopio electrónico aunque es importante destacar que esta técnica no es utilizada para diagnóstico virológico como otras de las técnicas que venimos comentando aquí vemos en la diapositiva una foto de un microscopio electrónico actual y algunos ejemplos de fotos de virus tomadas por microscopía electrónica donde podemos observar algunas características particulares de estos virus por ejemplo en la foto superior vemos una fotografía del virus influenza donde podemos ver su estructura de forma redondeada u ovoide y estas partículas virales están rodeadas por una corona de espículas superficiales que son las ricoproteínas que son claramente visibles al microscopio electrónico tenemos también en la fotografía del medio el ejemplo del virus ébola que pertenece a la familia de los filovirus un término que hace referencia justamente al aspecto filamentoso de estas partículas y por último en la parte inferior de la diapositiva tenemos el ejemplo del virus de la hepatitis B donde como podemos observar existen distintos tipos de partículas tenemos las partículas esféricas las partículas infectivas propiamente dichas que son las de mayor tamaño también llamadas partículas de Deine pero además de estas partículas se pueden observar otras partículas redondeadas de menor tamaño y otras filamentosas que están constituidas únicamente por antígeno viral pero que no llevan ácido nucleico otra técnica que permite estudiar a los virus es el Western Blot que como toda técnica inmunológica puede ser utilizada para la detección de antígenos virales o de sus anticuerpos específicos conociendo uno de los dos componentes de la reacción por ello lo podremos utilizar tanto para la caracterización de proteínas virales como para la detección de anticuerpos específicos brevemente para poder realizar esta técnica es necesario partir de un extracto viral a partir del cual se va a realizar una purificación de proteínas y esas proteínas son corridas en un gel de poliacrilamida para poder separarlas por peso molecular luego esas proteínas que están en el gel son transferidas a membranas de nitrocelulosa y en esas membranas reveladas por anticuerpos específicos en la diapositiva podemos observar una membrana de nitrocelulosa donde vemos las distintas bandas que corresponden a las distintas proteínas virales del virus de la inmunodeficiencia humana a la izquierda de la diapositiva tenemos la correspondencia de cada una de esas proteínas en la estructura del virus como podemos observar en la tira de nitrocelulosa las proteínas están separadas por tamaño molecular esta técnica es utilizada por ejemplo para el diagnóstico de infección por HIV pero sin embargo lo que se realiza no es la corrida electroforetica de las proteínas virales del paciente que quiere ser diagnosticado sino que se utilizan tiras de nitrocelulosa que ya tienen las proteínas de HIV pegadas y se incuban si esas tiras con los suelos de pacientes que si tienen los anticuerpos específicos para esas proteínas se van a unir y luego van a poder ser revelados y observarse como en la diapositiva entonces en resumen el Western Blot como otras técnicas inmunológicas puede ser empleado como método de diagnóstico directo por ejemplo en la investigación y caracterización de un agente viral en el laboratorio o de forma indirecta como tenemos el ejemplo para el diagnóstico de HIV que se utilizaba antiguamente en la confirmación del diagnóstico por último otra de las técnicas muy utilizadas para poder caracterizar los ácidos nucleicos virales es la técnica de PCR y su posterior secuenciación nucleotídica la técnica de PCR es decir de reacción en cadena de la polimerasa puede ser realizada a partir de muestras provenientes de distintos compartimientos pueden utilizarse células muestras sanguíneas pueden utilizarse muestras provenientes de otros fluidos de aspirado en los faringios por ejemplo o muestras de hisopados y también pueden utilizarse muestras a partir de cultivos virales todas esas muestras deben ser procesadas para la obtención de los ácidos nucleicos estos ácidos nucleicos pueden obtenerse ya sea por métodos de kits comerciales o métodos de extracción manuales una vez que tenemos el ácido nucleico purificado se realiza la técnica de PCR no vamos a entrar en detalles de cómo se realiza esta técnica ustedes lo pueden revisar de los libros de bioquímica pero si es importante recordar que a partir de una pequeña muestra puedo llegar a obtener una gran cantidad de genoma para poder identificarlo más fácilmente en términos generales la técnica de PCR se realiza para poder aumentar la cantidad de ácido nucleico en determinado microorganismo y así poder identificarlo más fácilmente los métodos de identificación de ese ácido nucleico pueden ser diversos pero se utiliza mucho las técnicas de corridas electroforeticas en geles de agadosa posteriormente además de amplificar el genoma e identificarlo a través de bandas específicas se puede realizar la secuenciación nucleotídica la secuenciación nucleotídica es de mucha utilidad para la descripción de las variantes virales también es utilizado como método diagnóstico de seguimiento en algunas infecciones virales para detectar variantes que puedan tener resistencia algunos fármacos finalmente quiero recordarles cuáles serán los objetivos de esta clase para que ustedes puedan tenerlos en cuenta a la hora de estudiar la misma como les decía anteriormente todos los conceptos vistos en esta clase son imprescindibles para poder abordar los distintos modelos de infección que vamos a ver en los tres seminarios siguientes desde ya muchas gracias por su atención nos encontramos en las próximas clases las próximas clases las próximas clases las próximas clases las próximas clases